Pero hablando de la vacuna, ¿hizo hoy la denuncia contra el ministro González García? Así es, porque la verdad es que hay, a ver, primero el enfoque. Acá se están violando derechos humanos, es una clara violación a los derechos humanos de toda la población, pero especialmente de los mayores de 60, que son los que pueden morir por la falta de la vacuna. En consecuencia, no hay información, nosotros hemos reiterado miles de veces acceso de información, a Lanmat, a Ginés González García, no contestan. Esto es violación al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es el derecho a saber de las sociedades, máxima en una cuestión de salud pública con riesgo de muerte. Lo cierto es que con la vacuna rusa estamos en esta situación, recién. Primero no pasa, la vacuna rusa en todos sus aspectos no pasa por todos los organismos internacionales para su autorización. El europeo, el norteamericano. Exacto. Hay que quererle a Putin o morir. Claro, pero lo que hay que entender es que Putin es una dictadura, porque si no, no entendemos que acá estamos en una pelea entre democracia y dictadura, porque después vamos a ir al enfoque geopolítico. ¿Quién arregló sola con los rusos? Cristina Kirchner. Fue yo. Y es una alianza estratégica de carácter político más que ideológico, porque si a mí me dicen ideológico, yo puedo aceptar, pero los que están recibiendo son países con dictaduras, Maduro, ¿está claro? Bielorrusia, acá hay Irak, Irán, acá hay un alienamiento geopolítico con dictaduras en un momento de crisis mundial. Es como jugar en su momento a la neutralidad o a favor de determinados movimientos fascistas o nazistas en la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto está claro, acá hay una dirección geopolítica. Segundo, una dirección geopolítica que nos lleva a dictaduras. Por eso ya viola la división de poderes. Si nos lleva a dictaduras, cualquier dictadura es violadora por sí misma de los derechos fundamentales, de primera generación a la libertad, a la libertad de expresión, a la propiedad, de segunda generación, a la vida, a la salud, a derechos primarios. El gobierno de Fernández y Cristina está enmarcado, por eso además vamos a ir a la Comisión Interamericana, por la libertad de expresión y además por la vulneración de derechos humanos fundamentales de la tercera edad. Está claro, por dos razones. Primero, porque la cláusula de ajuste que pretenden establecer lo liga al crecimiento del PBI cuando cayó el 10%. Estamos hablando del aumento de los jubilados. Esto viola los derechos humanos de los jubilados porque significa una retracción. Ya ni siquiera es decir, es un mix que no es exactamente el de la inflación como teníamos nosotros, pero este es un retroceso porque se va a fijar en función del crecimiento. ¿De qué crecimiento si bajamos 10%? ¿De qué crecimiento? Más, 12%. Entonces, hay un problema de acceso a la salud, pero también de privación respecto de la tercera edad y lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana y a Naciones Unidas en estas dos cuestiones. La violación a los derechos humanos de la salud, la violación a los derechos humanos de todos los que están en el esquema sanitario, mayores y menores de 60 años. ¿Por qué? Porque además la vacuna rusa, y además no nos informan, recién se empezó a probar para mayores de 60 años. Recién Rusia empieza a probar esto a fines de noviembre. Hay muy pocas pruebas. Entonces, cuando nos diga que viene, es una irresponsabilidad porque su eficacia no está aprobada y puede haber factores contraproducentes. Yo no puedo elegir. Miren cómo elige Cristina. Primero, no elijo preservar la salud, sino generar una alianza política. Pero en segundo lugar, además de privar la salud, consolido una alianza política con dictaduras, por eso la posición de nuestro representante ante la organización de los Estados Americanos, por eso la posición de ella con Rusia, Lanata y no sé qué otro periodista divino, yo los adoro a los dos, y Longobardi, decían, se reían. Pero efectivamente, cuando ella estuvo en Cuba, estableció una relación permanente. Lo que no sabe ella es que... ¿Con quién? Con Putin, con gente de Putin, que está hace años. Esto, yo lo tengo confirmado desde la propia Cancillería, no voy a decir las fuentes. No lo tengo confirmado porque se me ocurre. Esto está claro que están sosteniendo a Maduro. Entonces, acá hay una cuestión de derechos humanos y de un gran riesgo. Y esto tiene que tener un juicio político y un enjuiciamiento penal. Ahora, ¿por qué no Pfeiffer o Pfizer? Pfizer. ¿Está? No hay explicación. Salvo que se hayan pedido COIMA, que es lo que caracteriza al Estado argentino a lo largo de los años. Es decir que, a ver, la vacuna rusa, ¿usted se la pondría? No, yo no me la voy a poner, pero porque no está aprobada. A ver, nadie puede, la ALMAT la vamos a intimar para que nos diga, si no está aprobada en Rusia, ¿qué nos van a vender? ¿Los medicamentos como nos venden a veces los laboratorios argentinos que nos venden medicina prohibida en Estados Unidos? ¿Qué están queriendo hacer? Entonces, esto no es solo... Por eso hay que tener la perspectiva de lo que viene. Frente a esto hay que hacer un dique. Un dique de democracia, de salud y de derechos humanos. Ellos, en nombre de los derechos humanos, Cristina está violando todos los derechos humanos. De los únicos derechos humanos que se acuerda es de las víctimas de los 70. Los otros derechos humanos no existen. Muy bien, ellos, que transitoriamente usaron los derechos humanos, están violando gravemente los derechos humanos de hoy, en el presente, en las cartas. Y vamos a ir a Washington, a la Comisión Interamericana, que la integra Zaffaroni, pero hay, obviamente, otros jueces en la propia comisión. Vamos a ir primero a la comisión. Yo soy una afectada directa, porque soy persona de riesgo, pero también se están muriendo médicos, se están muriendo enfermeras, se está muriendo gente. Entonces, se están muriendo muchas personas en los hospitales. Y de esto no se habla. Realmente la falta de seriedad y el escándalo... ¿Ustedes acuerdan que esto fue una obsesión de Cristina con los rusos? Sí, sí. El otro negocio era de Sigmund. El de AstraZeneca. Claro, era un negocio enorme, pero al menos tenía cierta seriedad si salía la que estaba fundada en la Universidad de Oxford, pero no pudo pasar todavía los controles. Pero la de Pfizer, miren, hay un video que muestra en Israel, la gente feliz en los hospitales, ¿por qué no? Si la prueba se hizo en la Argentina. El primer ministro israelí se pasó. La primera muestra se hizo en la Argentina. La muestra con pacientes se hizo en la Argentina. No pueden explicar y están en delito. Alguna gente dice que estamos cansados de denunciar y que no vaya a preso. Yo le digo a esas señores que me dicen esto, es que gracias a nuestra lucha de que me digan que estábamos cansados de denunciar la corrupción, hoy están con prisión de misémiro y con condenas de Vido, Jaime, etcétera, y que además va a estar con condena y con prisión preventiva la misma Cristina Kirchner, que no tiene los fueros legislativos. No tiene exención de arresto. Acá está... No, pero a ver, pero el vicepresidente tiene que hacerle un juicio político para acabar de preso. No, señor. No. Acá está mi informe en la discusión. Yo soy autora de la ley, autora, y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que te entrego toda la discusión parlamentaria, que se la puede encontrar en el año 2000, en mi obra que está en el link, Elisa Carrió Editora, busque en el año 2000, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que eran las coimas en el Senado? Esta ley, que era decir, antes querían investigar a un legislador y remitían toda la Cámara, y entonces ningún legislador era juzgado. ¿Qué hicimos nosotros? No, todos van a juicio. No, salvo la exención de arresto. ¿Por qué los diputados y senadores tienen exención de arresto? Para que no se altere el quórum. Porque si yo detengo a cinco diputados, me cambia la mayoría en la Cámara. Esta es la razón. En consecuencia, la única base constitucional de manera estricta para la exención de arresto es sólo para legisladores, senadores y diputados. Ella no es senadora, es vicepresidente. ¿Se puede detener a un gobernador? Sí. ¿Se puede detener a un juez? Sí. Ahora, cuando el acuerdo dice que esa inmunidad rige para ellos, yo en este discurso digo no tiene base constitucional. Claro, porque la inmunidad de arresto o los fueros empezaron siendo una protección a la libertad de expresión de los diputados. Así es. Y a que no cambie el coro. Senadores y diputados solamente. Claro, el caso Alem. Claro. Te ponían en el estado de sitio, te lo detenían para que no esté en el Senado. Claro, claro. Entonces, acá está cuando yo digo, yo voy a firmar, pero esta inmunidad no tiene base constitucional. Lean Vidal Campos, Quiroga la Vida, lo que quieran. Y lo digo expresamente, era un momento muy difícil en la nación, para posibilitar que los senadores vayan a juicio. De hecho, fueron condenados. Y de hecho, cuando llegó a la casación y se lo absolvió a De La Rúa, que es efectivamente hubo pago de que no hubo pago. La Cámara de la justicia que fue a la justicia no obro. pero la condición puesta en ese momento que era muy difícil para la Nación era el riesgo que lo pongan preso, supongamos, a De la Rúa. Y yo digo, miren, lo voy a afirmar porque estamos en un momento de emergencia, pero además aclaro, esto no tiene base constitucional. Segundo, en el artículo 43 de la Constitución, al final del amparo, de mi puño y letra agregué en la comisión de redactora, cualquier juez de oficio puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en que se funde un acto lesivo. De modo tal que cuando ella tenga una condena y vaya a prisión domiciliaria o a prisión preventiva, cualquier juez puede, y el fiscal puede pedirlo, decretar esta inconstitucionalidad. Ah, ¿qué quiero decir? Que la situación de la vicepresidente para Tranquilidad de la Nación, de ahí su desesperación, es mucho más débil. Por eso le imputa, ustedes no me defienden. ¿Usted cree entonces que hay en el Cristina Kirchner, en todos estos actos, en las cartas al presidente, que lo critica el presidente en este discurso del viernes, hay más debilidad que fortaleza? Obviamente. Y con esta norma, que ella la sabe, fuimos coautoras y después se abstuvo, porque ella quería el escándalo del desafuero, ella no quería juzgar, esto fue como en armas. Se quejaba, pero uno de los integrantes del tema de las armas, el hijo, era socio de Baez en Santa Cruz. Cristina era alguien que nunca denunció a la corte, que nunca pidió un juicio político. Cristina salía y declaraba, pero no aportó nunca ninguna prueba, porque esto era pura galería. Entonces estamos, digo, esto para que la sociedad se quede un poco más tranquila. Ahora, en el horizonte tenemos la pelea entre dictadura y democracia. Y lo digo de dos maneras. Primero, cuáles son los riesgos inmediatos que podemos tener y que nosotros como sociedad no lo divisamos. Mariana Zuby fue la encargada de investigar todo el tema del puerto de Montevideo, financiado por China, pero también por Inglaterra, que es básicamente el Atlántico, pero donde pueden salir los barcos. Primero, segundo, hay una depredación sin límites de barcos chinos y de otra naturaleza en todo el territorio argentino. Depredación de peces. Así es. Ya Solá tiene antecedentes en la época de Menem, cuando fue ministro de Agricultura y Pesca. Y quien estaba involucrado ahí era su cuñado, fueron los famosos tratados, de apellido Fernández, y quien está muy ligado a la depredación de la pesca con los boteros, que son los que pescan calamares, es Carlos Corach. Ahora la depredación es vía libre. ¿Ustedes saben lo que significan los recursos pesqueros para nuestra nación? La depredación es mucho mayor que la ganadería. Es mucho mayor que la ganadería. Entonces, esto por un lado. La segunda, hidrovía, licitarla para los chinos, es una entrada de soberanía. El problema no es China. El problema no es Rusia. Para que ustedes entiendan, en momentos, si uno es un humanista, si uno cree en los derechos humanos, si uno es de la tradición que cree en los derechos humanos, en la división de poderes, en Montesquieu, en todo lo que dio desarrollo al mundo, uno tiene que defender las democracias constitucionales frente a las dictaduras. Porque los regímenes dominantes que pueden dominar la región llevan necesariamente al país a la dictadura. Entonces, no hay que escindir lo geopolítico. Lerita, quiero dar primero la opinión sobre el discurso de la vicepresidenta que todo el mundo lo interpretó como un discurso contra el presidente, que lo tenía ahí al lado. Bueno, ella ya tomó al presidente hace mucho tiempo. Ella volteó al presidente de la República. Hoy es un subordinado de ella. O sea, el golpe de Estado, ¿qué es el golpe de Estado? Es coup d'etat. Viene del francés. Que es distintas facciones en el seno de un gobierno donde una facción voltea a la otra. Eso es la verdadera palabra golpe de Estado. Es golpes al interior de un gobierno. Golpes de palacio, digamos. Golpes de palacio que vienen dados de los antecedentes de la Segunda y Tercera República Francesa. Cambiaban las coaliciones, había golpe de palacios, perdían la asamblea. Después se va a dar esa parte para las dictaduras militares en América Latina. Pero lo que acá hay es pelea de facciones. Y una facción, que es la de Cristina, voltea sistemáticamente la autoridad presidencial, que además él colabora absolutamente porque es un hombre que miente sistemáticamente. Ahora, esto es un coup d'etat. Del otro lado está jugando Massa con el Stabilmen. Ahora, quiero aclararles que salvo Massa, los otros dos no tienen inmunidad de arresto. Cuidado con los actos que ejecutan. Ni el presidente ni la vicepresidenta tienen inmunidad de arresto. No, no tienen inmunidad. Está en la ley. Massa sí porque es diputado, es legislador. Massa sí porque es diputado. Por eso también hay que tener cuidado con Massa, porque Massa es brito, era brito, pero sigue siendo brito. Ahora está la compra de Denor, donde hay gente ligada a Massa, por lo menos, por ejemplo... ¿Vila Manzano? No, Mr. Cloro. Ah, el Lingeri. Mr. Cloro, Lingeri, que está ligado ahí. Está también... El dirigente sindical. Está Vila Manzano. Detrás de cuál puede estar Máximo Kirchner. Se están por quedar por una de las grandes empresas energéticas. Y esto lo estamos diciendo desde este momento. Es decir, estos son grandes negocios que se están haciendo en el silencio colectivo. Ahora, a mí me gustaría hablarle al pueblo de la Nación. Pero déjeme que le haga una pregunta. Sí, sí, gracias. Hay una versión que dice que si el gobierno gana la elección del próximo año, va a tratar de reformar la Constitución. Sí. Por Cristina, no sé si el gobierno, pero Cristina. Yo le quiero preguntar esa opinión, ¿y qué va a hacer usted en la elección del año que viene? Yo voy a jugar en la elección del año que viene. ¿Va a ser candidata? Sí. Yo ya me recuperé bastante en la salud. La verdad es que los datos cardiológicos me dan bien. Los datos de la diabetes me dan bien. Tengo que asegurarme con una vacuna segura, porque obviamente al ser una fumadora tengo algunos problemas, pero no los tuve. Tomé las complementarias integrativas que tenía. Y yo no estoy dispuesta a que perdamos la libertad. Yo estoy dispuesta a que salgamos a la libertad. Y me acompaña muchísima gente y toda la coalición cívica, gran parte del PRO y también el... ¿Va a ser por la provincia de Buenos Aires? Porque usted por la capital no puede ser. Yo voy a estar en la provincia de Buenos Aires. Porque ya vive allá usted. Y no descarto ni ser candidata a diputada, ni descarto ser candidata a gobernadora en... En el 2023. En el 2023. Porque creo que hay que limpiar en serio la provincia de Buenos Aires. Y además como no me importan las derrotas ni las victorias, si no me importa limpiar... Pero le hice la pregunta de la reforma constitucional. ¿Usted cree que puede haber si ellos ganan un intento de reforma? Sí, sí, seguro. Seguro. Pueden pasar con dos tercios de la mayoría simple, porque esto está discutido, dos tercios de los presentes o dos tercios de los miembros totales. Toda la jurisprudencia, la doctrina, dice dos tercios de los miembros totales, pero siempre se discute si es dos tercios de los presentes. Sí, la Constitución dice textualmente por lo menos los dos tercios, con el voto por lo menos. Pero no dice miembros totales. Entonces da lugar la interpretación, cuando dice miembro, es miembros totales, pero puede haber otra interpretación. Pero le vamos a ganar a la Constituyente si es necesario. Ligita, a ver, el presidente también se refirió a la Corte Suprema de Justicia en el último discurso, y la verdad, en el discurso del viernes, y la verdad que nunca vi un presidente tan ofuscado con la Corte Suprema en público y que él haya tratado con tanta violencia, digamos. Eso viola la división de poderes porque toca a toda la Corte. A ver, ¿qué es lo que ellos no hacen? Ellos presionan, pero si tienen una causa contra alguien, impídanla. Yo nunca presioné a la Corte, en un momento, y lo sigo haciendo, pedí juicio político para Lorenzetti. Ahora, lo que pasa es que Lorenzetti dio golpes de palacio todo este tiempo. Ahora, contra Rosencrantz, ahora yo creo que dio marcha atrás y se dio cuenta que la cohesión de una Corte Suprema y el mantenimiento de Rosencrantz cumpliendo las reglas, esto está en favor de defensa de la democracia y de la República, como también creo que el radicalismo entendió, no el PRO, no parte del PRO, si Horacio, etc., pero no parte de la otra parte. Macri no entiende que si ponemos como Rafecas a procurador podemos estar teniendo un procurador más equilibrado que si pusiéramos un kirchnerista que tiene la disposición de la acción penal y que en consecuencia puede meter preso al país si quiere. Ahora, ahí con Rafecas que es el candidato a procurador general jefe de todos los fiscales del país y por lo tanto dueño de la investigación, es que Cristina Kirchner no habilita ese... No, la que no quiere es Cristina Kirchner, pero tenemos que forzar si es la propuesta del Poder Ejecutivo. Acá la única posibilidad es que esto no ocurra porque también puede haber una sesión sobre tablas, es que Fernández retire la candidatura y ahí ya directamente se le termina todo poder. Pero la oposición, por lo menos la mayoría de la oposición, le puedo asegurar, le va a dar los dos tercios con ley de mayoría simple o sin ley de mayoría simple. Porque la ley de dos tercios va a volver. Porque fue un acuerdo bipartidista entre el radicalismo y el justicialismo en la época de Menem y lo llevamos a cabo. Pichetto, presidente de la Comisión de Asuntos de Justicia, yo vicepresidenta, el gringo Soria que falleció en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Mario Negri, vicepresidente. Ella está destruyendo todo lo mejor que ella apoyaba, que ella estaba con nosotros, que estaba de acuerdo, que se peleaba con los senadores. ¿Usted le quería hablar a la gente? Yo le quiero hablar a la gente, primero a los cansados. hay un momento en que uno está cansado, ¿sí? Es obvio. Yo me canso todos los días y me canso hace 25 años me canso. Nos cansamos de estar en el Parlamento con mediocres, nos cansamos de tener corruptos al lado nuestro, aún en nuestros propios bloques. y dicen, bueno, ya no denuncie porque no hacen nada. Bueno, pero le digo, antes también me decían lo mismo, no denuncie porque no pasa nada. Pero finalmente llegaron los juicios y hay presión domiciliaria. Entonces, hoy cambia, hoy empieza la estrella de Belén que viene la conjunción de Júpiter y Saturno después de 800 años. Se va a ver la luz, se va a ver unido en una luz enorme. Uno en la vida puede elegir dos cosas o puede elegir la oscuridad que tiene que ver con la resignación, con la debilidad, con el escepticismo realista, con no creer ya en nada o puede elegir creer. ¿Creer en qué? Creer en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en nuestra fuerza espiritual de cada uno y de todos para no ser derrotados a nosotros mismos. la verdad es que la vida es un juego y uno elige dónde jugar. Si en el lugar de la maldición permanente, del resentimiento, de la queja o si está en el lugar de una fe que a veces seca, que a veces esperar contra toda esperanza. Pero la verdad he luchado 20 años y he visto preso a mucha gente que se corrompió y no puede salir de sus casas. Entonces, elijan en estos días y que Dios los ilumine al pueblo de la nación. Que Dios les ilumine la conciencia. Si no creen en Dios, crean en algo que es científico. No se puede caminar sin fe. Porque yo no puedo cruzar la calle si no creo que nadie me va a pisar. Yo no puedo servirme el desayuno si no creo que voy a vivir hasta que baje la escalera. La fe es constitutiva de la naturaleza humana. Puede haber una fe trascendente, puede haber una fe no trascendente, pero creemos en la humanidad. Y les quiero decir también a los argentinos algo. Yo estuve estudiando mucho porque estamos estudiando mucho y yo hace mucho tiempo siento el gran cementerio del Mediterráneo que para que todos se entiendan son los negros africanos que cruzan de África subariana. Entonces yo empecé a estudiar los grandes crímenes de la humanidad y nunca se trata como gran crimen de humanidad al de el imperio de los distintos imperios con un desarrollo enorme que significan la franja subariana. Incluso el primer pueblo es Etiopía que está allí en la parte del cuerno de África. Pero después del Sahara que tiene bastante dominio árabe y musulmán está la África subariana con varios ríos. Es una zona muy rica donde hubo estuvo se llamaba Ghana ¿está? Después se llamó bueno hay varios el imperio ahora me voy a acordar del nombre Sudán se llamaba también la llamaban Sudán y los portugueses empezaron cuando empezaron los barcos a comprar negros con una cultura impresionante porque la cultura de ellos se basaba gran parte en la música el efecto que hoy tiene la música brasilera incluso la música portuguesa los gospel son cantos de resistencia los negros cantaron y fueron alegres ahora fueron vendidos como mercancías como hoy se vende en la trata de blancos pero fueron millones ¿está? y cruzaron los primeros que los empezaron a defender fueron ingleses que vinieron en el barco y que vieron la tortura como se los remataba miren lo que tardó la humanidad primero Inglaterra en sacar la ley de que eran seres humanos después todo lo que le costó en Estados Unidos todo lo que significó Haití porque Haití era francés entonces violaban los negros trabajaban 24 horas pero el azúcar daba mucho dinero a Francia después vino la primera revuelta de Haití pero hoy Haití muere el herambre y después vino el prejuicio porque después ya no fueron los negros después vino el prejuicio de que los que eran morochos el prejuicio contra los negros por color de piel el prejuicio que tenían grandes imperios y cultura y una tradición oral extraordinaria miren si no Mandela que dirigente moral salió de allí y después tardaron muchísimos años hasta quien ganó la pelea fue un movimiento no violento que es el de Martin Luther King que dice yo tengo un sueño que esté todos los hijos de los que fueron esclavistas en el sur y los hijos de los negros se sienten a la misma mesa cuestión que se coronó con Obama ¿no? y Michelle Obama más todavía porque viene de esa herencia extraordinaria y ellos salvaban la humillación con la música de ahí los tambores de ahí el blue ahora pero digo esto ¿cuánto tardaron? que es el mayor crimen de la humanidad del que no se habla ¿cuánto se tardó? nosotros apenas tenemos ¿cuántos años? no me acuerdo y no sé del 1500 a ver miren en su mesa miren lo que tenemos miren los que nos robaron pero no se queden en el resentimiento de los que nos robaron en dignidad en esto y yo de esto estoy hablando fuera de los partidos 180 años digamos está 180 años 180 años sin crímenes de la humanidad salvo el genocidio de los 70 donde también fueron víctimas los hijos de militares que murieron o los hijos que le pusieron bomba al terrorismo porque a ellos también le violaron los derechos humanos entonces lo que quiero decir es somos un pueblo joven somos geopolíticamente relevantes por algo se están peleando en el río de la plata china rusia inglaterra por eso está la cuestión malvinas es decir podemos llegar a perder la antártida porque este cruce mapuche tiene intereses internacionales detrás porque es la proyección antártica lo que se está peleando entonces digo elijamos en esta navidad si queremos libertad si queremos igualdad ahora nadie nos dijo que la vida era fácil ahora para esto tenemos que ir a nuestra conciencia porque también este tipo de autoritarismos tiene como mercancía a los indígenas a los pobres con los planes sociales no les da para que sean prósperos yo estoy armando ahora una empresa donde se le paga 10 veces lo que se paga en un taller 10 y 15 veces entonces quiero mostrar una empresa y con participación en las ganancias una empresa de moda que se llama Bailirita para mostrar que la prosperidad es posible que no necesitamos explotar en los talleres que necesitamos colaborar y hacer como se hace en Italia para construir industria de calidad en todos los ambientes tenemos creatividad lo mejor que tiene la Argentina es creatividad casi en eso pero también tenemos anarquía como en Nápoles también tenemos mafias hay que entrar a Nápoles para saber que convive todo entonces hay que limpiar las mafias y yo les pido que se iluminen que no queden en la desesperanza porque hay adentro nuestro miren yo creo yo creo que no no se muere cuando se es hay que seguir siendo porque ahí ese seguir siendo es un espíritu y ese es el espíritu que trasciende la muerte y si nos encuentra la muerte que nos encuentre siendo no acusando juzgado sino siendo y yo prefiero que me encuentre la muerte siendo por una humanidad distinta por una Argentina distinta y los invito a todos a morir quejándome la muerte quejándome ser quejándome quejándome la muerte Gracias.